¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Cómo se hace? En este vídeo quiero explicaros qué es Der, die, das y qué son las declinaciones en 10 minutos para no perder el tiempo vamos allá como siempre podéis activar los subtítulos aquí abajo vamos a empezar por der, die, das der, die, das es digamos el artículo en alemán der es él, die es la y das das es digamos el artículo neutro vale, os voy a dar algunos ejemplos para distinguir cuando usar der, cuando usar die, cuando usar das empezamos por der digamos que todo lo que hace referencia a a profesiones masculinas pues usamos der y suele acabar en er y or el lector, el director, el becker son hombres entonces es der luego, algo que os puede ayudar los días, los meses y las estaciones son masculinas, ¿vale? el martes, el dienstag, el janeuari, el febrero, el vinter, el frío, el frío ¿vale? son masculinos entonces eso, o sea, son palabras masculinas entonces eso, o sea, son palabras masculinas eso os lo podéis, digamos, empollar o podéis acordaros de esto, ¿vale? muy bien, elementos atmosféricos como por ejemplo el neve, el río, el río, el neve o el neve ¿vale? y luego hay como algunas terminaciones que siempre son masculinas como yo, 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 ¿vale? el joven, el mar, el bebé o el bebé ¿vale? el bebé ¿vale? el bebé como siempre, puedes activar los subtítulos ¿vale? y puedes poner pausa ¿vale? si voy muy rápido es que estoy intentando hacer un vídeo, digamos, más compacto ¿cuándo se usa di? bueno, di tiene varias reglas y muchas veces, pues, son personas femeninas que cuando terminan en in que sería lo mismo, por ejemplo, por ejemplo, dilatering o sea, si digo, delera es un hombre y si digo, dilatering, es una mujer pues, dilatering, di directoring, di beckering, ¿vale? luego, siempre que terminen con ung hay muchas palabras que terminan con ung hay muchas palabras que terminan con ung die entscheidung, die anmeldung, die veränderung ¿vale? siempre die las que terminan con schaft die freundschaft, die gefangenschaft ¿vale? las que terminan con yon que son parecidas a menudo al español ¿vale? pues, die acción, die visión las que terminan con ik las que terminan con ik die lyrik die musik ¿vale? luego, cuando terminan con ur que es ur die literatur die correctur ¿vale? luego están las que terminan con tät die realität die pubertät ¿vale? estas son... suelen coincidir con el español, ¿no? la realidad pues, die realität muy bien y luego las que terminan con heid y keid pues, einsamkeit die einheit son siempre die ¿vale? como antes, podéis poner pausa si queréis seguir viendo los ejemplos finalmente tenemos das y bueno, muchas veces se usa cuando termina la palabra en o das auto das kino das radio das radio ¿vale? muchas veces también o siempre cuando terminan jen o lein das mädchen das fräulein que esto está un poco anticuado pero bueno, lo vais a oír ¿vale? terminación en men pues, das temperament das engajement ok vale, terminan en um das centrum das museum ¿vale? terminan en ma das dilema das tema y algunos nombres o sea, todos los nombres derivados de adjetivos o verbos pues, das wichtigste das essen ¿vale? muy bien, ya sabemos que es de die das entonces, ahora vamos a ver cuáles son las diferentes declinaciones y vamos a ir de lo más, digamos, fácil a lo más difícil ¿vale? vamos a ir por orden bueno el nominativo el nominativo el nominativo se usa sobre todo en el sujeto de la frase ¿vale? pues, por ejemplo el hombre canta ¿vale? el hombre canta la mujer 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 canta la chica canta salta la chica salta ¿vale? muy bien, pues, vemos que aquí se quedan deditas no cambia nada perfecto, súper fácil ¿vale? muy bien vamos a ver ahora el segundo que es el acusativo en el caso del acusativo solo cambia el masculino ¿vale? pues, me gusta el film ¿vale? no decimos me gusta el film me gusta el film ¿vale? pero en cambio tú quieres la banana o él compra el libro sigue siendo acusativo lo que podemos pensar para usar el acusativo es cuando es un complemento directo ¿vale? pues, ¿qué compra? compra el plátano ¿qué quiere? pues, quiere el libro ¿a qué le gusta? claro, me gusta es con acusativo o sea, los verbos tienen, digamos, pues, exigen una declinación u otra y eso hay que simplemente aprenderlo pero muchas veces es lógico, ¿no? por ejemplo, con esto, con el objeto directo, pues ¿qué compra? ¿qué quiere? ¿vale? responde a la pregunta ¿qué? no siempre, pero eso puede ayudar y veis que en el caso del acusativo pues, solo cambia, digamos, el día, ¿vale? luego llega el dativo en el caso del dativo ya cambian todos, ¿vale? pues, por ejemplo, el dativo se usa con mit con quién o a quién le pertenece algo o yo doy algo acusativo a alguien ¿a quién? ¿a quién? podría responder la pregunta ¿a quién? no siempre os va a servir, ¿vale? pero, digamos, que como regla general os ayuda a saber, pues, cuando se usa el dativo, ¿vale? muy bien vamos a ver unos ejemplos hablo con el profesor hablo con el profesor el auto es de la directora ¿vale? el de cambia por el ¿vale? le da la mujer la número de teléfono aquí vemos que tanto el de como el de cambia por el ¿vale? y el de cambia por el ¿vale? eso es un poco, digamos, al principio lío, pero bueno, os vais a ir acostumbrando simplemente para que lo entendáis si en un texto veis la mujer no significa que alguien se ha equivocado no, es que será seguramente dativo ¿vale? o genitivo que es lo que vamos a ver ahora vale, genitivo el genitivo, digamos, es igual que con el dativo la forma es la misma para de a y para das ¿vale? y en el caso de die sigue siendo de a ¿vale? entonces parece muy lío pero en realidad, por ejemplo, si miramos el artículo femenino pues el artículo femenino pues el artículo femenino es en nominativo y acosativo die y en dativo y en genitivo es der vale, entonces entre comillas es bastante fácil ¿vale? muy bien en el caso del der y el das es un poco más complejo muy bien vamos a ver los ejemplos él spricht con el hijo del director él spricht con el hijo del director pues él habla con el hijo del director pues él habla con el hijo del director ¿vale? ¿de quién? del director ¿de quién? del director das Buch der Autoren hat einen Preis gewonnen el libro de la Autora ha ganado un premio el internet fue el final del radio el internet fue el final del radio ok, bueno, en este caso pues vemos que cambia de das a des ok, sí bueno, esta es una introducción obviamente el tema de las declinaciones es bastante complejo porque luego pues a veces va con adjetivos luego hay también pues excepciones o es difícil acordarse pues cuándo usar este cuándo usar el otro yo os digo que llevo varios años en Alemania hablo bastante bien el alemán y sigo cometiendo errores de este tipo ¿vale? entonces lo que os diré es que yo estoy trabajando aquí en Alemania sin ningún tipo de problema entonces digamos que obviamente quiero mejorar quiero hablar bien pero no significa que si no lo hacéis 100% correcto no os van a entender o sea, vais a poder comunicaros igualmente y y ya está ¿vale? o sea, intentar pues casi siempre hacer lo correcto intentar pues acordarse cuándo es de, cuándo es y, cuándo es das y digamos que en los casos más habituales los verbos que usáis más pues intentar hacerlo bien pero no estresaros porque al fin y al cabo pues es normal cometer errores porque es muy diferente del español ¿vale? bueno, espero que este vídeo os haya servido si es así dejáis un me gusta también os podéis suscribir y nada, podéis comentar y si os ha servido y decís Laura me gustaría ver digamos la parte 2 con adjetivos con más ejemplos pues yo encantada de hacer el vídeo ¿vale? ya me decís vale, genial pues tschüss y 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